Mediante la realización de ocho diligencias de registro y allanamiento en la Comuna 15 fue aprehendido un menor de edad y capturados tres adultos, uno de nacionalidad extranjera, señalados de cobrar peajes de manera ilegal a la comunidad que se moviliza por la zona. Así lo afirmó el brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Se encontraron tres armas de fuego, todas sin sus despertivos permisos y la incautación de 690 gramos de diferentes sustancias psicoactivas. Aquí es importante señalar que esta estructura pertenecía a la banda de los haitianos, que tiene una injerencia fuerte en la ciudad de Cali y lo que queremos directamente con esto es empezar todos los procesos judiciales a todas estas bandas dedicadas en los bloqueos a extorsionar y hurtar a las personas. No podemos permitir eso y estamos trabajando enfocados directamente a esos puntos. Por otro lado dio a conocer algunos antecedentes judiciales de los detenidos, al igual que la suma que se cobraba para ingresar o salir del sector. Tienen antecedentes por hurto, antecedentes por porte ilegal de armas. Aquí lo que quiero siempre señalar es la importancia del ciudadano, la denuncia que hemos recibido en el momento instantes precisos. Ahí en Nuevo Latir, ustedes saben que tenemos un bloqueo, ahí había personas que tenían que ingresar a sus viviendas o a sus sectores de comercio y para poder ingresar le exigían diferentes cuotas, como 5 mil, 10 mil, hasta 20 mil, hemos llegado hasta recibir denuncias por 100 mil pesos. Por ahora el equipo antibloqueo de la policía continúa realizando las actividades investigativas para identificar a aquellos ciudadanos dedicados a cometer estas acciones. Finalmente los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 145 Seccional de Cali por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.